¡Bichosos los que viven en tu casa, Señor! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo ¡Bichosos los que viven en tu casa, Señor! Bendecido día, mis queridos hermanos, que la Palabra de Dios habita en ti con toda su riqueza. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey. Hoy meditamos Lucas 5, del 17 al 26. Sigamos recorriendo los caminos del Adviento con nuestra mirada puesta en Jesús. Él inició en nosotros su obra y la llevará a feliz término. Dejemos que su Palabra empape nuestro corazón hasta ver que germinan frutos de fe, esperanza y amor. Para Él no hay imposibles, solo nos pide creer y dejarnos amar. El Evangelio de hoy nos regala una escena preciosa para identificarnos con algunos de sus protagonistas, los fariseos, el paralítico o los camilleros. Cada uno de ellos nos invita a tener una actitud ante Jesús a fin de preparar su venida. Los fariseos y maestros de la ley eran conocedores de la Escritura, celosísimos de su cumplimiento y por lo mismo totalmente cerrados a todo lo que no se ajustara a sus normas y ritos. Para ellos no podía haber algo más sagrado que el templo. El pagano y el enfermo debían recibir el justo castigo de Dios. Por eso, al escuchar que Jesús dice al enfermo, tus pecados están perdonados, no pueden soportarlo y empiezan a murmurar, ¿Quién es este que dice blasfemias? Es muy triste reconocer que en muchos momentos tenemos una reacción parecida, cuando vemos que al vecino le va bien o que alguien que supuestamente estaba alejado de Dios, de repente se convierte y frecuenta la iglesia. ¿Nos alegramos de la conversión de los demás? ¿Nos regimos por prejuicios y categorías? Señor, en este adviento, ayúdame a abrirme a la novedad de tu amor, que no me encierre en mis esquemas y prejuicios. Dame la capacidad de ir más allá de lo que ya sé, controlo o domino. Que mis ojos se abran a tus manifestaciones, aun en lo que a mi juicio es absurdo y contradictorio. Del paralítico se dice poco. Ni siquiera estamos seguros de si tenía fe en Jesús o no. Solo sabemos que unos hombres lo llevaron en una camilla, dejándolo ante Jesús, y que Él lo curó. Cabe resaltar su docilidad y obediencia. En cuanto Jesús le dio la orden, Él se puso en pie, tomó su camilla y se fue dando gloria a Dios. Si antes había sido motivo de desprecio, ahora era motivo de alabanzas y admiración. Señor, Tú quieres curar mis parálisis, pero a veces no sé llegar hasta Ti, o no puedo porque me faltan fuerzas. Ayúdame a aprovechar todos los medios que pones en mi camino, a no rechazar la ayuda de los demás y a no ser indiferente ante Tu llamada. Regálame humildad para dejarme llevar y para darme a mí mismo la oportunidad de encontrar en Ti la solución a todos mis problemas. En este relato, los camilleros son un gran ejemplo de fe, y por eso no se rindieron a la primera. Si no podían entrar a la casa por la puerta, entonces tendría que ser por el techo. Todo con tal de dejar al paralítico delante de Jesús. ¿Te imaginas qué fe tenían para hacer semejante cosa? Ellos no dudaron y fueron directo a Jesús hasta arrancarle el milagro. Sin ellos no se habría realizado. Señor, me gustaría ser como esos camilleros. Sé que Tú me invitas a colaborar contigo para que muchos te conozcan y tengan vida abundante. Dame la creatividad y la valentía para salir en busca de los que sufren y no te conocen. Que no me detenga ante las negativas. Que no me acobarde ante las puertas cerradas. Porque la vida de muchos depende de mi oración y de mi fe. Aquí estoy, Señor, para hacer Tu voluntad. Después de leer y orar este texto bíblico, ¿Con qué personaje te has identificado? Dichosos los que viven en Tu casa, Señor. Dios defensa nuestra y fortaleza, da perdón y gloria. No les privará de ser felices a los que andan rectamente. Dichosos los que viven en Tu casa, Señor. Dichosos los que viven en Tu casa, Señor.